Música Volver a poner arriba de la mesa un tema tan importante para la sociedad lo que les quiero decir es lo que yo creo haberlo hablado con algunos de ustedes es sobre el tema de la sesión especialmente y de la ordenanza que se votó ordenanza que dice claramente, no hay ninguna duda sobre lo que expresa esa ordenanza, que es declarar la emergencia sanitaria no declararla, prorrogar la emergencia sanitaria que viene desde hace muchos años con el solo hecho de la disposición final de los residuos, perdón, con el solo hecho de la recolección de los residuos hasta su disposición no tiene nada que ver eso con el SEAMS esta ordenanza no tiene nada que ver teníamos que tomar una acción el intendente toma una acción urgente hace un convenio rápidamente para trasladar, para llevar una vez recolectada la basura al predio del SEAMS ¿le sale más caro a Campana? ¡Claro que sí! ¿el intendente le gusta pagar más caro lo que antes le salía uno ahora le sale tres? por supuesto que no porque es dinero que deja de poder hacer alguna obra más en Campana por tener que hacer, pero nos quedaban alternativas nos quedan alternativas hoy por lo cual, digamos, esto no hay ninguna duda pero lo del SEAMS está ratificado además porque como lo dije en la sesión también la ordenanza 45-44 del año 2004 firmada por los tres consejos deliberantes de exaltación de la Cruz, Zárate y Campana no deja ninguna duda y está vigente es una ordenanza que prohíbe la llegada del SEAMS a Campana ¿qué vamos a hacer con la basura? ¿qué cosa vamos a hacer hoy? porque decir que yo no lo quiero llevar que me cuesta muy caro algo, que en realidad es la única alternativa hoy por hoy, hoy por hoy que se tienen que buscar nuevas alternativas no me cabe la menor duda y que ojalá las encontremos pronto Zárate y Campana porque estamos en situación difícil Zárate está en situación mucho más difícil que Campana Zárate ya no está recolectando la basura todos los días si le pediría al juez federal que rápidamente levante esta clausura que hay sobre el predio de Cóncaro que impida que se siga tratando hacia el tiempo hacia mucho tiempo disponiéndose durante unos meses para lograr el objetivo de ir en búsqueda de algo que en realidad sea la ciudad de Campana y de Zárate y le permita ir pero mientras tanto la cuestión está así y no hay ninguna duda ni ninguna sospecha de que algo nos pueda pasar a nosotros